H-Noticias MX, la información en constante movimiento. Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero. intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa de México. Fueron creando las condiciones y lo demás es la decena trágica que fue en realidad la quincena trágica.